De corchos, de eso vamos a hablar. Y quiero mostrarles algunas imágenes de este bosque de Alcornoque en Portugal, que es el principal productor mundial. Vamos con algunos datos. Portugal produce 40 millones de corchos diarios y cosecha algo así como 100.000 toneladas anuales. Eso sí, los primeros 15 años del árbol no se lo puede tocar. Después sí, y se recolecta corteza cada 9 años más o menos. La tarea es totalmente manual y por si se lo preguntaban, el árbol regenera su corteza constantemente. Así que puede cosecharse unas 20 veces en su vida. Una vez recolectadas, lo vieron recién, se prensan y se hierven para hacerlas más flexibles y entonces sí, poder usarlas para tapar nuestros vinos.